Suscríbete a nuestro boletín la actriz de One Day at a Time y Jane de Viri Injustina Machado nos visitó en el set de Ponte Bella para compartir sus cosméticos imprescindibles y sus rutinas beauty. Su approach en cuanto a belleza es natural y sencillo, con sus clásicos básicos y los que no puede vivir y, eso sí, muchos faciales para cuidar su piel. Mi personaje en la serie usa mucho fucsia y rosa, pero en la vida real a mí no me gusta nada. Me pongo chapstick, dice. Para cuidarse el cabelo, la actriz de origen puertorriqueño usa champú y acondicionador de la marca Oribe, que tienen un perfume inconfundible, cote de asur, que huele genial y te sigue allá donde vayas. Para la piel, los productos del Dr. Lancer son sus favoritos, él tiene una cosa para lavarme la cara, el hidratante, y también me hago muchos tratamientos faciales. Aunque insiste en que su mejor consejo de belleza es dejar la piel respirar y usar SPF. Ahora la vemos con una media melenita con mechas rubias que suele alisarse cuando está trabajando, pero fíjate con qué look se ha atrevido cuando el papel lo requería, como estas trenzas que lució allá por el 2014 para la película Torque. Si aún no la has visto en acción, no te la pierdas en One Day at a Time, un show familiar en el que Machado interpreta a una madre de familia cubanoamericana en la que comparte pantalla con la genial Rita Moreno. ¡Gracias!